¿Por qué llamamos lo convencional? O porque no se dan las propiedades en la roca, es decir, no tenemos porosidad o permeabilidad, o porque no se dan las propiedades en el fluido, es decir, tenemos una viscosidad excesivamente alta en el caso del petróleo. Es decir, cuando ha hablado Mariano Marzo sobre todo el tema, es decir, hay un amplio abanico de no convencional. Entonces, nos vamos a ver en este caso y hoy nos vamos a centrar sobre todo en mejorar las propiedades de la roca. Cuando nosotros vemos, hablamos de petróleo, el no convencional, tenemos que hacer la primera parte, es decir, bueno, ¿qué es no convencional? Pero aparte de eso, ¿qué es lo que hoy es económicamente explotable? Tenemos el heavy oil, un ejemplo muy claro, es la faja del olidoco en Venezuela. Tenemos las oil sun, que están en… es prácticamente… hay un… el yacimiento enorme que hay de oil sun, que está en Canadá, en la provincia de Alberta, y tiene una producción bastante grande, y tenemos el tight oil, que es lo mismo que el tight gas, es decir, mejora las condiciones de la roca. Y el oil sail, que es exactamente igual, son variedades en función de que tengas más o menos contenido de materia orgánica. Cuando hablamos de gas, lo que hoy en día, de no convencional, es económicamente exportable, es el coal-based methane, es decir, el gas contenido en las capas de carbón, el sail gas y el tight gas. ¿Hay otros futuros recursos no convencionales? Sí. De momento están identificados el bitumen en carbonatos, que están también en Alberta, Canadá, subyacentes con la soil sun, donde todavía no se ha encontrado un método de difusión de calor. Y tenemos, evidentemente, los hidratos de metano, que tampoco sabemos hoy en día cómo pueden ser económicamente explotables. Vista esta primera parte, vamos a centrarnos en la definición de sail gas. Es el gas contenido en esquistos, de grano muy fino, ricos en materia orgánica. El gas dentro del esquisto se está almacenando en tres maneras. Gas absorbido en la materia orgánica, gas libre en fracturas o poros, y gas disuelto en los mismos fluidos de la formación. Lógicamente, como formaciones de alto contenido orgánico y baja permeabilidad, requieren fracturación natural o inducida. En este caso, como es no convencional, tenemos que hacer una fracturación inducida para producir cantidades comerciales de gas. Esto, gráficamente, está representando los tres almacenamientos que tenemos que considerar dentro de la roca madre, o sail gas, para ver y evaluar nuestro contenido de gas in place. La parte del gas disuelto, creo que se entiende muy bien, que es la parte de la derecha, y luego tenemos la parte contenida en el espacio poroso y la parte que está todavía en la materia orgánica dentro de la roca. Nos encontramos en zonas de permeabilidades que están desde 0.01 milidarci a 0.001 milidarci, es decir, estamos en permeabilidades donde, si no ayudamos, la roca no va a poder producir de una manera comercial. En este caso, también, cuando estamos hablando de sail gas, nos estamos centrando en parte que tiene una parte de un gran contenido en materia orgánica. No solamente estamos hablando de baja permeabilidad, sino que también estamos hablando de materia orgánica, sail. Si no, estaríamos hablando de tight, es decir, de roca que no tiene permeabilidad. Ahora, ¿qué es lo que nos ha permitido este desarrollo en este último tiempo, porque ya lo hemos visto en la presentación anterior, lo hemos visto en la introducción de Mariano Marzo? Es decir, que estamos frente a un desarrollo, frente a un cambio fundamental de la actividad. Pues la perforación horizontal existía hace mucho tiempo. Existía desde los años 70, prácticamente. Yo me acuerdo que la primera gente que vino a presentarme la perforación horizontal ya hace muchos años me decía, no, en el futuro lo difícil va a ser justificar un pozo vertical. La tecnología de estimulación hidráulica existía hace bastantes años. Lógicamente, bueno, yo me acuerdo de la estancia en Egipto, hacer una fracturación era algo así como llevar un hombre a la luna. Una cosa así era totalmente, y hoy es totalmente habitual, como vamos a ver, era una cosa muy rara. Y hoy en día también tenemos la microsísmica que nos permite hacer una definición clara de las secciones a fracturar y cómo podemos ver cómo se hace crecer la fractura. Lógicamente, como esta es una tecnología muy cara, se usa en los primeros pozos de avanzada cuando tú quieres estimar cuál es tu mejor parte de desarrollo. Pero yo diría que estas cosas existían. Lo que ha existido en los últimos años también es el precio. El precio ha permitido que se puedan aplicar todas estas tecnologías de una manera que todavía te permite una ganancia. Mirad, bueno, esto lo hemos visto ya varias veces. Aquí veis un pozo horizontal y el desarrollo, el recorrido del pozo horizontal y las fracturas. Entonces, lo que hacemos es navegar dentro de la capa, normalmente es una capa arcillosa, estamos navegando secciones que suelen ser entre 3.000, 6.000 pies, algunos llegan a 10.000, pero normalmente es raro, porque tenemos luego, como vais a ver a la parte final, una parte de conjugación entre lo que va a producir el pozo y la economía del pozo. En esta se puede ver con mucho detalle cómo tenemos todas las secciones fracturadas, ¿eh? ¿Veis? Aquí estamos hablando de 3, 6, 9, 10, me parece, 10 secciones de fractura. Y lo que veis abajo, en esta parte de abajo, es el seguimiento que se hace con la microsímica del desarrollo de la fractura. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado antes que lo importante es usar la tecnología, pero además usarla bien. Es decir, podemos estar en una zona de fallas y podemos hacer crecer la fractura a través de una zona de fallas y comunicar con un acuífero que existe arriba, y eso hay que evitarlo. Ahora, vamos a ver una serie de parámetros que nos hacen diferentes un desarrollo convencional de un desarrollo no convencional. Cuando hablamos de convencional, estamos hablando de áreas de cien, de centenas, perdón, de decenas a centenas de kilómetros. Cuando hablamos de desarrollos no convencionales, como hemos visto en las cuencas de Marcellus, Hannesville, Bakken, etcétera, estamos hablando de desarrollos en cuencas de cientos a miles de kilómetros cuadrados. Los desarrollos convencionales se centraban en pocos pozos, cinco a veinte pozos, yacimientos discretos, etcétera. En desarrollos no convencionales estamos hablando de cientos y miles de pozos para un desarrollo. Teníamos altos márgenes en producción. Aquí tenemos bajos márgenes de producción. Esto ya se está asimilando mucho más a un proceso industrial que a un proceso de exploración. El potencial de recuperación de gasolina natural era mucho más alto. ¿Por qué? Lógicamente, porque tenías menos drawdown en la formación y el gas te venía con más gasolina natural, o sea, pentano y superiores. Ahora, cuando estamos hablando de no convencional, tienes muy poca porcentaje de gasolina natural porque tienes mucho más drawdown en la formación y se te queda la gasolina natural. Como era todo un yacimiento y estaba comunicado hidráulicamente, tenías que hacer un desarrollo del yacimiento conjunto desde el comienzo, porque si no, podías crear unas zonas de depletación frente a otras zonas. Incluso, una de las cosas que la mayoría nos ha tocado es hacer la unitización de un yacimiento cuando está entre dos zonas, porque la producción de una zona afecta a otra. Cuando estamos hablando de yacimientos tight o sail, estamos haciendo un desarrollo modular. La presión no se transmite porque no tenemos permeabilidad, con lo cual, podemos ir modulando nuestro desarrollo. Lógicamente, siempre te fijas en las mejores áreas que tienes para desarrollarlas primero, para producir una caja mayor. lo cual nos da un plan de desarrollo flexible. Te focalizas en las mejores áreas de desarrollo, te hace que tengas un desarrollo modular y obtienes ventaja de la escalación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, como normalmente haces una serie de pozos desde una sola locación, vas mejorando y vas optimizando tus costes. Y luego, ¿qué ocurre? También, es decir, como normalmente no es un desarrollo, sino que en los campos convencionales tú hacías el desarrollo y empezabas a la fase de plató de producción y luego venía un declino grande. Aquí vas modulando tu desarrollo, con lo cual, si hay un avance tecnológico, lo vas a incorporar a tu desarrollo, porque los desarrollos, estamos hablando de muchos más años de desarrollo. Mirad, esta es la forma, a la izquierda se ve, la forma, creo que se la izquierda, sí, se ve la forma de la curva de producción de un pozo no convencional de gas. Normalmente, lo que se hace es que desarrollamos 80 acres por pozo, más o menos. Si el pozo, si tienes capacidad de perforar más horizontalmente, te puedes ir a 120, 150 acres por pozo. Es decir, que la vas a hacer como una especie de cuadrícula donde vas a ir colocando tus pozos y cada uno le vas a asignar una sección que va a drenar de 80 acres. Cuando hemos visto antes, en la primera presentación, una serie de producciones que hablábamos de que se empezó con un millón de pies cúbicos al día hasta seis millones de pies cúbicos al día, ojo, que tienen un declino los pozos no convencionales, el primer año declinan prácticamente un 80% de su producción. Lo que se publica normalmente es la IP, es decir, la productividad de los 30 primeros días. Porque esa productividad de los 30 primeros días nos va a permitir encajar luego la curva tipo que nosotros vamos a utilizar para nuestro desarrollo de campo. Aquí lo que veis es un desarrollo. ¿Qué ocurre? Los pozos van declinando, los paths van declinando y vamos entrando con otros paths para mantener un perfil de producción. Fijaros, aquí vais a ver las instalaciones, son muy sencillas en superficie y además vais a ver una serie de pozos, ¿veis? De cualquiera de estas, veis que salen ocho pozos. Ahora, depende el tiempo de duración de los pozos por no tener mucho capital atrapado, es decir, que los pozos se perforan muy rápidamente, lo normal es hacer los ocho pozos, sacar el equipo de perforación a otra locación y entrar con el equipo de fracturación. Si los pozos tardan un tiempo bastante grande, daros cuenta que si tardan, por ejemplo, cuatro meses por pozo, estamos hablando de treinta y dos meses para perforar los pozos, con lo cual tendrías un capital metido mucho tiempo sin sacar el rendimiento. Entonces, lo que haces, bueno, pues a lo mejor cada dos o tres pozos entras con el equipo de fracturación y haces la fracturación y pones en producción. Lo que estamos viendo y en Estados Unidos lo que es una gran tendencia a que tener las instalaciones solo de superficie el productor, es decir, vas a tener una pequeña separación de agua, porque siempre viene con algo de agua, de hecho, el pozo normalmente después de fracturar devuelve entre el treinta y el setenta por ciento del agua de fracturación durante las primeras semanas, vas a tener tratamiento para secar el gas, vas a tener tratamiento del gas para quitarle los pocos líquidos que pueda traer y a partir de ahí existe una serie de compañías de mixtrin que te toman el gas sin tratamiento y ellos tienen una serie de distribución que luego lo tratan y lo distribuyen. ¿De acuerdo? Eso hace que haya una cierta especialización en la cadena y una optimización de costes. Lógicamente, veis que el impacto, veis en la parte izquierda, el impacto ambiental se reduce mucho frente a un desarrollo con pozos verticales. Por otra parte, bueno, aunque idóneamente siempre queremos hacer que los pads sean muy iguales, que todo vaya muy bien, también tienes el terreno, tienes poblaciones, tienes ríos, etcétera, y entonces te obliga que a veces los pads de perforación no son tan regulares. Vamos a hacer un ejemplo de un desarrollo. Imaginémonos que nos encontramos frente a 100 kilómetros cuadrados. Desarrollo, lo cual son aproximadamente 25.000 acres. Nosotros asumimos que cada pozo va a recuperar tres BCFs. Tres BCFs son ochenta y tantos millones de metros cúbicos. Bueno, entonces decimos, vamos a ver, necesitamos 300 pozos para desarrollar el área. ¿Cómo los hacemos? Bueno, pues a 80 acres por pozo, etcétera. Ahora, el esquema de perforación también tienes que decirle, bueno, ¿de qué equipos de perforación dispongo? ¿De qué equipos de fracturación? Normalmente, la regla está en que prácticamente por cada seis, siete equipos de perforación debes tener contratado un equipo de fracturación. Entonces, fijaros, si está, ojo que esto está, no declina tanto la curva del pozo tipo porque es logarítmica, semilogarítmica, perdón. Si veis el desarrollo, bueno, pues yo estaría perforando prácticamente trece años para hacer mi desarrollo, para desarrollar toda mi área. Por eso decía que podemos ir incorporando, podemos ir incorporando tecnología nueva. Bueno, ¿cuáles son los factores claves aquí? El factor clave fundamental es el pozo, es el costo del pozo y la productividad del pozo, lo vamos a ver. Pero bueno, para considerar dónde vamos a tener nuestros pozos, hay que tener en cuenta los factores geológicos y geotécnicos, es decir, propiedades de la roca, tipo de fluido a producir, presión del subsuelo, tipo de fluido de fractura, tipo de material de sostén que vamos a utilizar en la fractura, es decir, una vez que hemos fracturado tenemos que mantener la fractura abierta, si no la roca tiende a cerrarse, es decir, ¿qué le vamos a meter? Arena simple, arena tratada, resinada, le vamos a meter material cerámico, bueno, lo que nos pague, ¿no?, también. Bueno, con esto de la fracturación hay mucha, hay mucho, se ha creado demasiado ocultismo, que no es verdad, lo único que es agua en un 90%, arena en un 9,5% y los aditivos, pero los aditivos fundamentalmente son espesantes para que la arena no se deplete, es decir, son prácticamente aglutinantes que se hacen pues con las, como se tienen que ir a productos baratos porque se hacen muchas fracturaciones, esto se hace mucho con las leguminosas, con las bandas de las leguminosas, las bandas de las judías verdes, etcétera, que se muele y se utilizan como espesante con el agua y luego tienes que al final permitir que el pozo fluya, con lo cual tienes que de alguna manera hacer que una vez que ha entrado la arena en la fractura le quitas un poquito de presión, la arena queda atrapada y entonces tienes que meter un producto que te permita que otra vez salga el agua, nada más y no arrastre la arena. Caudales de extracción, mantenimiento de pozo y monitoreo. Los factores claves del éxito que tenemos aquí, ¿dónde se hace el pozo? Es lo primero, es decir, ¿dónde voy a seleccionar mis zonas con más materia rica? ¿Cuánto volumen voy a estimular? Es decir, ¿cuánto voy a perforar horizontal y cuánto voy a fracturar? Es decir, el volumen de roca total que voy a afectar en cada pozo. Esto es clave, ¿qué longitud tiene el pozo? ¿Cuál es el número de fracturas y su espaciamiento que voy a hacer? ¿Cuál es la conductividad y conectividad de estas fracturas? Y, en general, ¿cómo se produce el yacimiento? Esta es la última. La valoración económica es una valoración económica en tres ejes. El primer factor, que es el gran protagonista aquí del no convencional, es el pozo. Fijaros que, normalmente, los pozos estaban recuperando tres BCFs de media, en la cuenca de Marcelus, Hannesville, etcétera, porque, bueno, hasta donde llegaba la tecnología. Hoy en día, con mayor número de fracturas, con mayor sección horizontal, etcétera, pueden llegar a acumular hasta cinco, incluso seis BCFs. No todos los pozos, ¿eh? Ojo, aquí tenemos que hacer una estadística de pozos. El segundo componente es el coste del pozo, incluida la fracturación. Es decir, claro, una regla muy fácil, la regla del tres. Si vendo tres BCFs y los vendo a tres dólares en un millón de BTU, obtengo nueve millones de dólares. Eso es lo que obtengo. Si el pozo y la fracturación me sale por más, pues olvídate que no hay negocio. Ahora, en Europa no estamos a tres millones de BTU, estamos a bastante más. Es decir, aunque seamos menos eficientes al principio, puedes compensar un poco con el precio. Y el tercero, lógicamente, pues exactamente es el precio de los productos. ¿A qué precio vamos a vender? ¿A cuántos dólares en un millón de BTU? O, ¿cómo vamos a vender nuestros productos asociados? Los LNG, si es que tiene, propano y butano, y la gasolina natural, la poca gasolina natural que quiera venir. Entonces, bueno, espero al turno de preguntas. Muchas gracias. aplausos. Aplausos.